¡Suscríbete al canal! Sí, estoy orgulloso de ese número para ser la primera entrega Respecto a excepciones, la verdad es que estoy bastante satisfecho con los resultados A excepción de un caso en particular, que es Mejor Canción Original No sé si esta categoría está maldita o está hecha para que me haga enojar Pero primero no nominan a Subjan Stevens y luego le dan el globo de oro a This is me, de El Gran Showman Cuando tienes a Remember Me en la misma categoría Y sí, escuché la canción y no se le compara en verdad, no entiendo esta decisión Pero bueno, fuera de eso en realidad no hay muchas cosas que me molesten De hecho diría que nada me molesta Creo que todos los premios de actores están bastante bien repartidos James Franco y Gary Oldman se llevaron los premios a Mejor Actor en Comedia y Drama respectivamente Lo cual está bien, me encuentro que está bien merecido Y por otro lado, Churcha Ronan y Frances McDornand se llevaron los premios a Mejor Actrices Y estoy muy feliz porque era predecible pero de todas formas creo que son las mejores actuaciones del año Creo que este ha sido un gran año para actrices Y estoy muy feliz de que hayan ganado Especialmente Frances McDornand porque adoré Free Billboards Outside Ebbing, Missouri La adoré Voy a hacer reseña al respecto pero por mientras quiero que sepan que la adoré Porque sí, los que vieron las nominaciones se dan cuenta que para ese tiempo Todavía no me había varias de estas películas Ahora me informé y he visto varias Así que puedo opinar con conocimiento No estoy acá al desnudo hablándoles a ustedes Yendo por la misma rama Sam Rockwell se llevó el clodo de la Mejor Actor de Reparto Y me llené a satisfacción Porque viendo las predicciones en internet la mayoría la apuntaba a William Defoe Y todavía no veo de Florida Project Así que es posible de que se lo merezca Pero no solo encuentro que la actuación de Sam Rockwell en Free Billboards Es una de las mejores del año en general Sino que además me encanta Sam Rockwell como actor Creo que es un actor extremadamente infravalorado Y creo que merece mucha atención Y me encanta el hecho de que esté siendo premiado después de tanto tiempo Después de tantos papeles pequeños Uff, por fin, por fin están premiando a este hombre Y me llena de alegría el corazón El Mejor Actriz de Reparto La verdad es que yo esperaba que Laurie Metcalf ganara por Lady Bird Porque me encantó su papel y me encantó Lady Bird Pero tampoco diría que fue un papel excepcional Así que el que no haya ganado no me tiene tan como... Molesto Por otro lado, Mejor Guión y Mejor Película Se los llevó Free Billboards Y debo admitirlo Yo salté de emoción cuando Free Billboards ganó Mejor Película de Drama Porque no estaba esperando que ganara, para nada Este es un año muy difícil en términos de Quien está liderando la carrera Porque nadie la está liderando Podría ganar Lady Bird Podría ganar Llamen por tu Nombre Podría ganar Free Billboards Podría ganar Dunkerque Podría ganar La Forma del Agua Hay muchas películas que perfectamente podrían llevarse el Oscar A la mejor película y como que no me sorprenderían Pero de toda esa lista de películas La que más me ha gustado hasta ahora ha sido Free Billboards Por lo mismo estoy demasiado feliz de que haya ganado Porque la verdad es que no pensé que fuera a ganar La verdad es que pensé que la pelea estaba entre La Forma del Agua Y Dunkerque y muchas predicciones le daban a The Post como uno de los líderes Yo nunca lo vi como un líder pero las predicciones lo apuntaban así Así que claramente Free Billboards no estaba en el liderazgo en términos de predicciones Y que haya ganado me dejó muy feliz Yo predije que iba a ganar La Forma del Agua y nunca estuve tan feliz de haberme equivocado en una predicción Y además de eso, mejor guión Yo creo que esta película debe ganar mejor guión original en los Oscars Porque es uno de los mejores guiones que he visto en todo el año Probablemente en la década está en top 5 de mejores guiones Creo que merece completamente ese Oscar a mejor guión original El guión de Free Billboards es espectacular Y lo adoro con toda mi alma y creo que se lo merece todo Y por otro lado Guillermo del Toro se lleva el globo de oro a mejor director Lo cual ya marca una tendencia respecto a los últimos años De que parece que el ganador de mejor director y de mejor película no va a ser la misma persona Que antes era una regla de que si ganaba mejor director ganaba mejor película Pero más o menos desde algo como que eso se ha roto Como que ya no se está cumpliendo demasiado Así que probablemente Guillermo del Toro se va a llevar ese Oscar Y La Forma del Agua puede que no se lleve la mejor película Pero Guillermo del Toro tiene más o menos en la bolsa ese Oscar No obstante también si se lo lleva Christopher Nolan o Martin McDonough Estaría muy feliz Y Greta Gerwig Esto no lo mencioné en mi primera reacción Porque no había visto Lady Bird todavía Pero que mierda Como es posible que Greta Gerwig no haya sido nominada a mejor director Es decir no solo dirigió una de las mejores películas del año Con un récord en Rotten Tomatoes Sino que además dirigió la película que se llevó el globo de oro a mejor película de comedia Y dirigió la actriz que se llevó el globo de oro a mejor actriz de comedia Entonces ¿Qué necesitaban para nominarla? ¿Qué? ¿Qué? He visto tantos comentarios al respecto Porque Natalie Portman dijo esto De que aquí están todos los nominados hombres De que hoy entonces quizás las mujeres deberían dirigir mejor Y tienes una mujer como Greta Gerwig Que ha hecho un trabajo espectacular Y no la nominan Entonces ¿Qué mierda? Espero que los Oscars no se manden este cagazo Porque creo que Greta Gerwig Podría perfectamente darse el Oscar Y yo estaría complacido Creo que hizo un trabajo espectacular en Lady Bird Y finalmente tengo que mencionar El globo de oro a mejor película de habla no inglesa Una mujer fantástica no ganó Y In The Fate ganó Lo cual fue bastante sorprendente Porque si tú analizas las predicciones Y quién lidera esta carrera The Square estaba mucho más adelante Y yo pensé que si alguien le iba a quitar el globo de oro A una mujer fantástica Va a ser The Square Pero se lo llevó In The Fate Un film alemán Que según vi en Rosentomato No está tan bien evaluado Y no sé No lo he visto Pero fue sorprendente Y en cualquier caso No está en la lista corta de los Oscars Así que no va a estar nominado Y puede ser que Una Mujer Fantástica Si esté nominada Junto a The Square Así que probablemente La competencia en los Oscars Va a ser The Square Una Mujer Fantástica Porque las películas que lideraban Por otro lado Esta competencia Como First They Kill My Father No están en la lista corta tampoco O Bits Per Minute Tampoco están en la lista corta Así que va a estar entre esas dos películas La carrera por el Oscar Y espero que Una Mujer Fantástica gane Espero que dé la sorpresa Muchos medios precieron Que historia de un oso No iba a ganar el Oscar en su momento Y lo ganó Así que yo creo que A pesar de que quizás Hay un favoritismo por The Square Va a ganar Una Mujer Fantástica Y de verdad De verdad lo estoy esperando De hecho grabé una reacción Del momento en que Anunciaron que Una Mujer Fantástica No ganó Y fue Fue Vealo Mejor película extranjera Puede que lo haga Te la agarra malo Y la gente le agarra malo a esa película Pasó con La La Land Que iba ganando todo Y la gente estaba pensando La La Land no es tan buena No merece ganar Más encima la nominaron A 14 de Oscar Entonces toda la gente Estaba muy enojada Y Pero en este caso Me gusta que Está todo en revoltijo Especialmente ahora que ganó Free Billboards Y he visto gente Decir que Free Billboards Es una mierda Después de que ganara Y no entiendo Me caja eso de la temporada de premios Que una película gana Y toda la gente siente Que tiene que odiarla Porque ¿Cómo ganó esta película? Y no ganó la película Que yo quería que ganara Pero eso Siento que ahora Todo puede pasar Siento que cualquier película Puede ganar cualquier cosa Así que Estoy feliz de que por lo menos La película que más me ha gustado De todo este listado de filmes Sea La que haya ganado Mejor película de drama Y también que Lady Bird Te haya ganado Mejor comedia Me parece fantástico Porque me encantó Lady Bird Está definitivamente En mi top 5 de películas Y bueno No parece más Voy a publicar mi Ranking oficial De los mejores filmes Del 2017 Ahí podrán Echarlo enojeada Pero eso Esa es mi opinión Respecto a los Globes de Oro No voy a hacer una opinión Respecto a los Critics Choice Awards O los SAG Quizás haga una opinión Como en conjunto de los dos O algo previo a los Oscars Como prediciendo Y diciendo Como mi opinión Respecto a lo que ha sido La temporada de premios Pero no esperen un vídeo Para cada una de las premiaciones Esto fue especial Simplemente porque Los Globes de Oro Son la primera premiación Así que Era interesante Así que eso Déjenme saber Qué opinaban de los nominados Qué les gustó Qué no les gustó Quién creen que debió haber ganado Y eso Me despido Si les gustó este vídeo No olviden suscribirse Dejar su me gusta Compartir Y seguir en redes sociales A baja frecuencia Espero que tengan una buena noche Y una bérfugica semana Chau